El escudo de armas fue adoptado oficialmente por el Congreso Nacional el 31 de octubre de 1900. Su implementación se dio a partir del 7 de noviembre del mismo año en la presidencia del General Eloy Alfaro. Guardar respeto y valorar su connotación cívica es deber de todo ecuatoriano. Para entender su aporte a la identidad nacional, le invitamos a conocer su estructura y significado. El óvalo es de color café y su entorno es de doble borde. El sol simboliza nuestra riqueza histórica, los signos del Zodíaco. Representan los meses en los que ocurrieron importantes hechos que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana. El chimborazo representa la grandeza de los Andes. De sus nieves nace el río Guayas. El río Guayas representa la riqueza hídrica y agrícola de la nación. El buque representa al primer barco a vapor, el cual fue construido en los astilleros de Guayaquil. Y tiene por mástil un caducio, el cual simboliza la navegación y el comercio. Fases consulares, emblema de la autoridad republicana, compuesto por un asesillo de varas amarrado con una cinta, símbolo de autoridad y dignidad. Está acompañado por cuatro banderas nacionales y cuatro astas, que simbolizan la custodia del poder constituido. La palma simboliza la paz. El laurel representa todos los triunfos y glorias de la nación. El cóndor, con sus alas abiertas, simboliza el poder, la grandeza y la altivez de nuestro país. Este sábado 31 de octubre, los ecuatorianos conmemoramos con altivez los 120 años de historia, identidad y orgullo de nuestro escudo nacional. El valor cívico que representa este símbolo patrio nos motiva a seguir adelante, venciendo obstáculos, uniendo esfuerzos, apoyando juntos al desarrollo del país. El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.